El Sánchez Pizjuán Cumple en 2018 60 años de vida El magno proyecto que vino a suplir el añejo y vetusto campo de Nervión Fue el germen de problemas financieros Que debilitaron el potencial deportivo del club Igualar sus gradas y cerrar el estadio No fue posible hasta 1975 17 años después de que el recinto impulsado por el presidente que le da nombre Fuera inaugurado con un amistoso entre el Sevilla y el Real Jaén Antes de que los seguidores sevillistas pudiesen vibrar en sus gradas En la antesala de títulos continentales y nacionales El Sánchez Pizjuán adquirió solera acogiendo numerosos partidos de la selección española Fue sede inolvidable de dos partidos del Mundial 82 Entre ellos la recordada semifinal Alemania-Francia Y también acogió la disputa de la final de la Copa de Europa en 1986 Entre Fútbol Club Barcelona y el Esteagua de Bucarest Precisamente la celebración del Mundial trajo la primera reforma sustancial Una vez cerrado el estadio Pues para ese acontecimiento se instaló la cubierta de preferencia Y se ennobleció su fachada principal con el mural de Santiago del Campo Posteriormente se trasladarían al estadio las oficinas del club Y el recinto fue reduciendo su aforo con el discurrir de los años Al transformar localidades de pie en asientos para adecuarse a la normativa vigente Tras varias actuaciones menores y lavados de cara El club bajo el mandato de José Castro Ha acometido recientemente necesarias obras de mejora Tanto en el interior como en el exterior del estadio Que han modernizado sobremanera la imagen del mismo De ese proceso de transformación De proyectos que se quedaron en el camino De la salud actual del estadio Y de las últimas reformas sustanciales efectuadas Nos hablan hoy los arquitectos José Antonio y Santiago Balbontín Conocedores en profundidad De todos los entresijos y secretos De la casa de todos los sevillistas Bueno, esa historia realmente es una historia muy bonita Lógicamente contada de muchas formas Y que comienza evidentemente cuando Ramón Sánchez Piguán Por la amistad que tenía con Muñoz Monasterio Pues le pidió un anteproyecto Sobre la ilusión que él tenía de hacer un gran estadio Muñoz Monasterio realizó unos bocetos importantes Basado precisamente en otro proyecto En donde él colaboró Que fue el Santiago Bernabéu Que es un estadio imponente Como todos conocemos Los trabajos de Muñoz Monasterio Llegaron aquí a Sevilla Y posteriormente Se filtraron Y se ajustaron Mejor dicho A una ciudad como la nuestra Que no necesitaba un estadio tan grandioso Como eran las escalas Y los fundamentos del Bernabéu Esas simplificaciones y esos retoques Le dio como consecuencia En el estudio de mi padre Y de Antonio Delgado Roy El estadio que nosotros conocemos ahora Aunque si bien Hay que reconocer Que desde sus comienzos También hubo proyectos intermedios Que fueron soluciones Que fueron soluciones Algunas que no se realizaron Y otras que se tomaron Como base De ciertas modificaciones Y no ya por Antonio Delgado Roy Y por Alberto Balbontín Sino también por otros compañeros Que intervinieron En momentos distintos Y dieron otro impulso a este estadio Que es un edificio De una gran entidad Y que sin duda alguna Pues tiene un valor estupendo Para estar trabajando Continuamente con él Alberto y Antonio Antonio y Alberto Crearon una grada En dos anillos Estimo que Prácticamente perfecta Yo que he tenido que trabajar Mucho sobre ella Con unos gradientes justos Maravillosamente bien diseñados Que permiten lógicamente Una visión de fútbol Como en ningún otro estadio Y eso no lo debo decir yo Sino que lo dicen Pues todos los técnicos Que han venido aquí Al estadio A beber de él Yo recuerdo Una reunión que tuve Con los compañeros Que hicieron en el estadio olímpico Que vinieron a ver Precisamente Estas pendientes Y estas circunstancias Evidentemente eran dos proyectos Muy distintos A que estaba orientado Hacia el atletismo Y luego Hoy día ya Las propias televisiones Que son las que mandan Pues en este estadio De Sevilla Tienen un apoyo enorme En las circunstancias De que sus graderíos Permiten una visión Correctísima del juego En muchos niveles Del estadio Evidentemente este estadio De hormigón armado En su estructura principal Rompía con la estética Y la estática De lo que Los primeros 50 años Del año 20 Pues lógicamente Tenían todos los estadios Empezaron con unas vallas De madera Y con unas gradas También de madera Estos estadios ya estaban Modernizados Tenían unos accesos Y una salida De la afición Calculada Para que lógicamente Se pudiese evacuar Con rapidez Tenían lógicamente La posibilidad De pasillos intermedios De galerías Que fuesen útiles Debajo De las gradas Lo que son los anfiteatros Tenían distintos niveles De asientos Que daban posibilidad Al público De que su bolsillo Se adaptase A cada parte Todas esas cuestiones Era ya un estado moderno Eso significa Que realmente Era una cosa única Pues no Porque ya en Roma El propio foro En el propio foro Tenemos el coliseo Más importante Y es prácticamente Lo mismo Que los grandes estadios Que tenemos ahora Increíblemente iguales Con los sistemas De evacuación Con los sistemas De las distintas gradas Con los distintos niveles Esa es una realidad No hemos inventado nada ¿Qué pasa ahora Con los estadios? Porque son edificios Muy importantes Que no se terminan nunca Y sería lastimoso Que ese concepto No se estuviese presente Hay que tener los estadios En continuas reformas En continuas Adaptaciones A las nuevas normas Y rehabilitándolo Y mejorándolo Pues sin duda alguna Que todas estas cuestiones Son importantes Porque El propio Vamos a tomar como ejemplo El propio Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu Cuando lo terminó Lógicamente Su arquitecto En su momento No tiene nada que ver Con el de ahora Se ha rehabilitado Se han sacado partidos De muchísimos espacios Se han aumentado Lógicamente Las evacuaciones Se han aumentado En alturas Se han hecho En rendimiento Muchas superficies Que antes No tenían valor ninguno Aquí está pasando Exactamente lo mismo Nosotros Lo mismo que en otros estadios Nosotros estamos Ahora mismo No solamente Rehabilitando el estadio Y manteniéndolo Sino también En una continua Ejecución De mejora del estadio Que no se va a acabar Posiblemente nunca Cada vez Tendremos otras necesidades Cada vez Tendremos Lógicamente Otras virtudes Para mejorarlo Y eso Pues lógicamente Siempre va en beneficio Del espectador Del aficionado En este caso Y lógicamente En beneficio también De la sociedad Que lógicamente Lo mantiene Hay efectivamente Un punto intermedio Que es en el año 71 Que se presentó Un proyecto de terminación Así lo titularon Los arquitectos Valbuntín y Delgado Roy En ese momento Que no había Una crisis económica Fuerte Pues no gustaba Que el estadio Estuviese tan pobre Estéticamente Por fuera Y en el estudio De estos dos arquitectos Pues se terminó De maquillar Entre comillas O terminar Todos los alzados Del estadio Con un tratamiento Incluso de piedra De ladrillos Bastante interesante Con unas perspectivas Que se presentaron entonces Como no había Mucho dinero Pues en ese Proyecto del 71 No se incluía La terminación Del segundo anillo En el gol norte Y en el gol sur Y para ello Se crearon Dos conectores Entre esos espacios De los goles norte y sur Con las dos gradas mayores Que servían Que servían de remate Y para que el estadio Tuviese su presencia Hacia el exterior Importante ¿No? Después Lógicamente Vino en el año 82 Que fue el campeonato mundial De fútbol En donde se intervino Con Primero con un tema De instalaciones De la luz Fundamentalmente Porque ya había Televisión Que se podía Tomar Con color Se hizo el mural De Santiago del Campo Que es un mural Extraordinario Es un broche Auténticamente de oro En la fachada Del Sevilla Y los que tuvimos La suerte De conocer Al gran maestro Santiago del Campo Pues sabíamos La calidad Que él le puso Y el cariño Que le puso Al mayor mosaico Que hay en España Que es el mosaico Nuestro Del estadio De Sevilla ¿No? Y finalmente En aquella época Del 82 Se hizo La cubierta Que también Fue una cubierta Un elemento Muy distinguido Por la valentía De su diseño Y de su trazado Muy eficaz También Y que En estos últimos años Si no me equivoco En este año pasado Y este Pues se está Pintando Por primera vez Eso quiere decir Que ha soportado Durante muchísimos años El estado suyo Primitivo Y esa cubierta Pues no cabe la menor duda Que completó Por decirlo de alguna forma La parte de la preferencia Oeste Que era la que tenía El azote más grande De la lluvia Y esos asuntos ¿No? Cerrar el estadio Fue un problema económico Porque lógicamente La decisión De los directores Y de los responsables Del club Era lo que querían El proyecto Tenía Completo El hecho Pero era un tema económico Ahí hubo Una persona Bajo mi punto de vista Que yo además Tuve la suerte De tener amistad con él Que Que sacó A flote Esta cuestión Que fue Gabriel Rojas Que aparte de ser constructor Era más sevillista Que nadie Y él dijo Aquí esto se hace Aquí esto se hace Y lógicamente En ese momento Pues Eugenio Martín Montes Cabeza Fue el que Lo apoyó Y lógicamente Sacó adelante Las dos Ampliaciones De esas dos gradas Hay una anécdota Que me contaron Me contaron a mí Con mucho Interés Y es que Hubo que avalar Unas letras Para sacar Lógicamente Adelante Esta obra Y Pues lógicamente Eugenio Montes Acudió A A A Gabriel Rojas Y le dijo Gabriel Tú Búscame dos personas Busca a alguien contigo Que pueda Avalar Este tema Y le contestó Yo lo voy a avalar Y luego Coja la guía telefónica Y elige el que tú quieras O sea que Ese fue Gabriel Rojas Y por él Yo creo Que fue el valedor De que se hiciese El cierre Completo del estadio El arquitecto No puede estar satisfecho nunca Yo creo que es un poco De egoísmo Pero es la realidad En ese momento El proyecto Que se pensó Y el proyecto Que se nos pidió Fue la ampliación Con un anillo más Y había Lógicamente Pues el interés De crear Un estadio De cinco estrellas Y Hubo que transformarlo Profundamente El tercer anillo Era complejo Adaptarlo Pero se hizo Se sacaron Las circulaciones Prácticamente En un 80% Fuera del estadio Con Las torres Externas Más Otras En el lado norte Y sur Y luego Se hizo Una cosa Bajo mi punto De vista Muy importante Y es Permeabilizar Todos los espacios Que estaban Por debajo De grada Ese proyecto No se ha hecho Efectivamente Y no se ha llevado A cabo Y no sé Si ahora Interesará O no Interesará Pero de él Se están sacando Muchas cuestiones Y Que son válidas Y que se están aplicando Ahora Con un sentido A lo mejor Más honesto Económicamente No cabe la menor duda Pero Muy práctico Y que Nacen precisamente En ideas Bien pensadas Y pensadas Siempre Que la economía Es un tema Fundamental Y pensadas También De que el espectador Se tiene que ver Beneficiado Por esa ampliación Y Entonces El proyecto Que se hizo En aquellos momentos No vale para nada Pues yo entiendo Que no Que es un documento Que te Que te da Lugar A poderlo Cambiar Poderlo simplificar Poder tomar de él Cosas Y cuestiones Importantes Y aunque yo Ahora ya No estoy interviniendo En él Porque son los propios Técnicos Del club Los que están Interviniendo Se están haciendo Cuestiones Muy interesantes Que son muy Válidas Y que van a ir Cada vez más Dejando al estadio En una situación De mejora Funcional Y de mejora De comodidad Para todos Los que venimos Lógicamente A ver el fútbol De comodidad De comodidad De comodidad De comodidad I, 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 I I, 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 I can't stop We ain't never getting older We ain't never getting older We ain't never getting older I, 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 I Yo estoy cercano a los 50 y los recuerdos más antiguos que tengo son cuando yo venía de pequeño, con 5, 6, 7 años y venía a las planadas de albero que había en preferencia, que aparcábamos los coches de forma que nadie se iba del partido, por muy malo que estuviera porque no se podía salir y teníamos que esperar a que todo el mundo saliera. ¿Cómo he ido envejeciendo? Pues en los últimos 3, 4, 5 años quedaban muchos restos todavía de la primera etapa que nunca se tocaron, muchos ladrillos vistos, todavía están los suelos sin poner, estamos esperando terminar las últimas reformas para echarlo y hemos hecho un análisis muy potente de las estructuras y de los cimientos hace un año y medio para ver las viabilidades técnicas que tiene el edificio y los resultados han sido muy buenos, bueno, con lo cual diríamos que no está viejo, sino que está maduro, pero que no está viejo y su estructura está muy sana y es un edificio con muchas posibilidades. Técnicamente los edificios siempre se han calculado a 100 años de vida y ahora las nuevas normativas te permiten calcular los 50, la teoría de que las cosas caducan y que las tenemos que cambiar, el consumismo que tenemos en toda nuestra vida también llega a los edificios, pero este edificio está hecho hace 60 años y tiene una proyección larga de vida. La estructura está, cuando hace 5 años te daba datos sobre el estado de la estructura, eran ensayos aleatorios y puntuales que habíamos hecho en 30 partes del edificio, pero en el ensayo que hemos hecho en las pruebas de hace un año y medio hemos mirado viga a viga y pilar a pilar. El estudio que tenemos es muy intenso, sobre todo para ver las posibilidades de futuro, las posibilidades de echar ese tercer anillo, ya hablamos de forma real, las posibilidades de cubrir el estadio entero, ya sabemos todas las dificultades técnicas, económicas y en tiempo que requieren cada una de las actuaciones que podemos hacer, se han reestructurado los proyectos y ahora la arquitectura responde siempre a una sociedad, a un momento y a un lugar, pues habrá que buscar el momento oportuno en este lugar, que es Nervión y en esta afición que tenemos actualmente para seguir desarrollando distintos proyectos dentro del estadio. La arquitectura siempre responde a una sociedad y a un momento, entonces, a un lugar. La sociedad ahora mismo, pues hay unas personas que la dirigen y que son las que toman decisiones, hay una afición que reclama y quiere que se hagan un tipo de obra u otra y no depende la decisión de lo que se vaya a hacer o no de los técnicos, los técnicos ponemos las herramientas y los datos reales de las posibilidades sobre la mesa para que se puedan tomar decisiones. El estadio no terminará nunca, ahora recientemente hemos estado en Liverpool, hemos estado en Old Trafford, son estadios incluso más antiguos que este y están renovándose constantemente, están en buen estado, son estadios cómodos, son estadios que tienen su sabor añejo y su historia y sus títulos. Si yo le preguntara a algún aficionado del Liverpool o de Manchester o de Old Trafford cuándo va a terminar su estadio, no sabría responderte. Yo no que sé responder, el estadio tiene tantas posibilidades que todo lo que quiera hacer la dirección del club con este estadio es viable. Entonces, sí reclamaba yo un proyecto de terminación porque había zonas que te daban tristeza de verla, aseo, en muy mal estado, o no poder tener ascensor en todas las áreas, o sea, unas cuestiones mínimas que el equipo ha crecido en el siglo XXI, tantísimo lo deportivo, tantísimo lo social, que el inmueble estaba a años luz de lo que era el sevillero. Hay mucho sentimiento, ¿no? Y es lógico porque aquí todos los que nos sentimos sevillistas y venimos a este edificio desde pequeño, pues nos hemos sentado con nuestros familiares, con algunos que ya no están. Yo sigo pasando por la grada y sé perfectamente dónde me sentaba con mi abuelo y sé perfectamente dónde se sentaba mi padre. Mi padre vive, pero sé dónde se sentaba. A mí ya mi padre es su hermano y sé dónde se sentaban perfectamente. A mí no se me olvida esos sitios. Y cada vez que paso por ahí me acuerdo de ello. Nuestra vida está aquí, ¿no? Yo recuerdo las primeras juntas generales que yo asistía para exponer los primeros convenios con el ayuntamiento y hablo del año 99, el año 2000, cuando en el plan general de Sevilla, en la aprobación inicial, querían que los dos equipos de Sevilla no fuéramos al estadio olímpico, que se estaba empezando a construir y se preveía la demolición de los estadios, pues eran juntas, eran muy duras. No se había ganado nada aquí, pero había gente que salía a la tril, lo recuerdo perfectamente, y decía, porque la gente además traía las cenizas de sus familiares aquí al césped, la gente había venido aquí, entonces la gente decía que tenían que matar, me tenían que matar. Me recuerdo, llevo algunas personas con muchos sentimientos, a mí me tienen que matar para que tiren al Sánchez Piguán abajo, ¿no? Entonces, Seara, con todo lo que se ha ganado aquí, ese sentimiento ha crecido, ¿no? Y la magia que hay en este edificio, pues está presente siempre en cada partido, ¿no? Y aquí han pasado muchas cosas. Aquí no solo hemos venido nosotros, sino hemos ganado partidos históricos, hemos clasificado para tantas finales, ¿no? Hemos tenido momentos alegres y momentos tristes, ¿no? A mí no se me olvida cada vez que también paso por esa esquina donde Antonio Puerta hinca la rodilla y empieza a encontrarse mal, ¿no? Eso está ahí. Entonces, pues aquí se han vivido todas esas historias sevillistas que nos hacen tener tanto cariño a nuestra casa, ¿no? Somos tantas personas que nos sentimos aquí como en casa, ¿no? Cualquier actuación, como toda la vida, tiene su lectura positiva o negativa. Si quiere decir que lo que hemos hecho no sirve para nada, pues tiene sus argumentos. Nosotros hemos cambiado el 100% de la electricidad de este estadio, el 100% de la fontanería, el 100% de los saneamientos, hemos cambiado el 100% de los asientos. Hemos visto las posibilidades de ampliarlo por un tercer anillo, las posibilidades de cubrir, es decir, estamos trabajando poco a poco y con hechos, hay cosas ya realizadas y mantenemos el edificio vivo, más al estilo de estos grandes estadios ingleses, como los ejemplos que he puesto anteriormente, que de llegar y decir, voy a meter la excavadora, voy a tirar todo, voy a hacer un estadio nuevo. Yo creo que lo que se ha hecho es importante, lo que se ha hecho es para la comodidad siempre el socio, ¿no? Y se ha hecho un lavado de imagen y se ha apostado mucho por una parte importante que es hoy en día la televisión en el fútbol. Los derechos televisivos crecen exponencialmente, es una fuente de ingresos muy importante para el Sevilla. La Liga de Fútbol Profesional, el primer estadio que felicitó por las mejoras que se hicieron de obra fue el del Sevilla Fútbol Club, lo puso como ejemplo, lo tengo aquí en mi tablón, porque con poca inversión fuimos el primer estadio en renovar la iluminación del terreno de juego, siendo el único estadio del mundo en 4K que retransmite con tecnología LED, fuimos de los primeros en tener la cámara aérea aquí en España, fuimos, tenemos la última generación de Intel de 360, cambiamos la imagen de nuestro estadio de un blanco a un rojo moderno, con una homogeneización de toda la publicidad. Son obras muy sencillas, pero que en televisión, que es lo que reportan muchos ingresos para el Sevilla, pues se ha ganado muchísimo. La piel es muy singular, es la fachada LED más grande que hay en Europa y tiene muchas posibilidades. Nos queda un poco grande aquí internamente el manejo de esa piel, porque hemos hecho diseño de letras y diseño de dibujos que se han ido lanzando en algunos partidos como a modo de prueba, tenemos que seguir trabajando esa fachada porque tiene muchas posibilidades. De la misma forma que se hacen los shows de luces al comienzo de los partidos, con distintas canciones y con lo que llamamos la animación. Y si me siento orgulloso de algo, principalmente es del equipo de trabajo, de la ayuda que tenemos de otros departamentos. Es un proyecto muy fusionado con marketing, que también ha participado mucho en el cambio de imagen del estadio. Y con mucha humildad y mucho trabajo, aquí hay muchísima gente alrededor del departamento de instalaciones que es de lo que yo me siento orgulloso y de lo que ha hecho posible que el proyecto salga adelante. Tienen muchas posibilidades. La más inmediata va a ser la ampliación del aforo, que se empezará a cometer en medio de mayo. No nos olvidemos que este estadio llegó a tener 72.000 espectadores. Muchas veces sigo peleando en la liga la posibilidad de estar en los goles en pie. Mucha gente pensará que es una auténtica barbaridad. Si se tiene que controlar el aforo, si se tiene que controlar la evacuación, no es ninguna barbaridad. En alemán se hacen todos los partidos de liga y no pasa nada. Cuando aquí se pone la normativa de sentar a la gente y mucha gente quiere ver el fútbol en pie, pasan 20 años y te das cuenta que una norma que has puesto no funciona. Con lo cual se debe replantear. Ya tengo algunos apoyos en liga. ¿Quién sabe si algún día volvemos a estar en los goles en este estadio en pie? Garantizando la evacuación de los espectadores y sectorizando. Actualmente se sectoriza el estadio. Todo el mundo va a su sector. La gente que estamos en grada alta, vamos a grada alta. La gente que estamos en grada baja, vamos a grada baja. Antes los problemas eran que todo el mundo se ponía abajo. Entonces no había forma de controlar el aforo del estadio y eso sí supone un riesgo a la hora de evacuar. Porque si se evacúa de forma natural, una vez finaliza el partido no pasa nada. Pero si hubiera alguna necesidad de evacuar el estadio en estado de emergencia, la gente tiene que estar de forma pacífica y tranquila saliendo, como ha pasado en algunos estadios de España, como fue la evacuación del Bernabéu, desgraciadamente por un aviso de bomba que, gracias a Dios, no fue tal o fue fallido. Entonces, para que la gente se sienta segura, como hacemos actualmente, pues tenemos control de las entradas, tenemos muchos medios de seguridad privada, activos, pasivos, la gente va a sus sectores, el estadio está preparado para evacuar, hemos aumentado mucho el número de puertas y de salidas para dejar el estadio adaptado a la normativa actual. Entonces, una vez que el estadio es seguro, no es necesario ampliar el estadio para ampliar el aforo. Hay muchas otras fórmulas. Y bien, una fórmula de un tercer anillo, mucha gente habla de bajar el terreno de juego, el terreno de juego ya se bajó. Aquí, todo el mundo que me pregunta por esto, hay que bajar el terreno de juego. El terreno de juego ya se bajó un metro y medio, hace aproximadamente unos 20 años, y no se puede bajar más, porque las gradas tienen una pendiente que si bajáramos más, para que me entienda la gente, el terreno de juego, todo el mundo vería la cabeza del que tiene delante y no vería el 100% del césped. Este estadio tiene muy buena visibilidad en todas las gradas, arriba, abajo, en las curvas, y eso es un aspecto tan importante que no debemos de perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!